Una de las variedades que tiene el Centro de Formación Profesional de los cursos es el de Ceremonial y Protocolo. Nos encontramos con David Rocha esta noche y nos va a explicar respecto al curso. Bueno, sí. En este momento estamos presenciando un evento que es un vino de honor. Nosotros estamos dictando un curso de organización de eventos. Bueno, con finalización de este curso, las chicas o los alumnos han tomado ese compromiso de organizar un evento, y precisamente este vino de honor. ¿Qué consta en este evento? ¿Cada cuánto se hace la finalización del curso? ¿Qué dura? Bueno, el curso está durando aproximadamente tres meses, no más de eso. Son aproximadamente unas 24 o 25 clases. Bueno, ya estamos al final de este curso, por eso hemos dado una problemática a los alumnos como final del curso, un evento. Es consistente en un vino. ¿Y hacia quién está orientado? El curso está orientado a todo el público del Tandil, a todas las personas que desean hacer este curso y tiene acceso a hacerlo. Simplemente presentando el documento de su acá en el Centro de Formación, bueno, ya puede ser que... ¿Y este curso finaliza hoy? Está finalizando a mediados de junio. De junio. De junio. Hoy se hace la evaluación final del curso, de este evento. Justamente, acá tenemos una alumna que es la protagonista de la organización de... ¿Aprobaron todos? Y bueno, estoy en la primera etapa. Bien. En la primera etapa. Después entro a la otra parte, que es la parte de gastronomía, y bueno, ahí vamos a aprobar el curso. ¿Me recuerda a qué día se dicta el curso y ahora comienza la segunda etapa? No, ya el curso termina este año, el curso de evento es para el año que viene, o sea, estamos dictando los días martes y jueves de 18 a 21, son los días de clase. ¿Acá en el Centro de Formación? No, este año nos tocó dictar el curso en la Escuela 22, que está sobre la avenida Fompe Gusta. En ese lugar, la autoridad del establecimiento no, facilitó el lugar para poder dictar este curso. ¿Quién hace el curso? ¿Qué salida laboral tiene? Bueno, por suerte, yo, con una experiencia, este curso, justamente este año, he observado que muchos de mis alumnos ya tienen cierta experiencia en organizar eventos. Quieren, digamos, salir a elaborar. Hay algunas que lo hacen porque, bueno, quieren armar su propio fiesto, su organizar su propio evento, pero muchas de ellas quieren profundizar y conocer más herramientas para poder, digamos, hacer un curso, digamos, no un curso, sino un evento, digamos, con relevancia. Bueno, ahora le vamos a dar el lugar a su alumna. Obvio. ¿Le dijo el nombre? Cecilia. Hola. Hola. ¿Por qué hiciste este curso? Bueno, justamente como decía el profe, para poder perfeccionar algunas cosas que por ahí uno ya venía haciendo. En mi caso particular, no tantos eventos sociales, pero sí más empresariales, en cuanto a congresos, convenciones y demás. Y, bueno, con lo que hemos podido perfeccionar y aprender cosas nuevas, como, bueno, por ejemplo, este evento que es el vino de honor o tantas otras opciones que podemos tomar a la hora de hacer un evento. ¿Nos contás qué es el vino de honor? El vino de honor es un evento especial que se puede hacer. Es un evento muy elegante que se puede realizar por diferentes motivos, como, por ejemplo, la exposición de cuadros o la presentación de un libro, una entrega de medallas, algún reconocimiento. ¿Está bien? En diferentes ocasiones, es un evento corto, de una hora y media, dos horas de duración, donde, bueno, la estrella principal es la degustación de diferentes vinos. Se puede acompañar con algunos bocaditos, unos pequeños bocados como para consumir, pero lo más importante es el vino, aunque, por supuesto, que también se sirve agua o gaseosa para las personas que no consumen alcohol. ¿Vino de distintos, blancos, libros, con sus variedades? Exactamente, la cualidad es de vino, blanco, tinto, champán, también se sirve agua. ¿Dentro del mismo evento? Dentro del mismo evento. Muchas gracias. No, gracias a todos.